Hoy ya es martes, martes 15 de junio del 2021. 15 días de este, el sexto mes de este año difícil, de este año complicado. Mes y año de verdad difíciles, complicados y preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de salud, en temas de educación, en temas, híjole, que nunca, nunca luego pueden faltar. Los temas de corrupción y de la mano los temas de inseguridad. Triste y lamentablemente, pero una realidad, una realidad que se ve, que se vive día a día. La corrupción, que a pesar de los discursos, que a pesar de los compromisos, que a pesar de, pues, de que se combate y que hay leyes, supuestamente se combate, y que hay leyes, créeme, que no, no se combate en la realidad. No hay nada que se haga para acabar con este cáncer, para acabar con esta pandemia, para acabar con este mal que afecta a todos. Pero que principalmente, principalmente el afectado es el ciudadano. El principal afectado es, es usted, querido auditorio, cuando es víctima. Cuando es víctima de estos temas, de luego de la extorsión, de por ahí, que para cualquier cosa, cuando usted quiere cumplir con sus obligaciones, cuando usted va a cumplir con sus compromisos de pagar sus impuestos, de ponerse al corriente en todos los sentidos, siempre hay obstáculos, donde quiera que va, a cualquier lugar, encuentra los obstáculos para obligarlo o orillarlo a que tiene que entrarle con el moche para ayudarle a hacer el trámite. Para entonces, sí, agilizarle sin problema alguno, sin problema alguno, aunque le falte algún documento o cualquier cosa que le falte, un supuesto documento, así como usted lo escucha. Y de esa manera, es como luego, pues, cumplen luego con los compromisos. Así como usted lo escucha y es víctima, usted lo sabe, usted lo vive constantemente, ya sea cuando es víctima de tránsito del Estado, cuando es víctima en alguna dependencia donde tiene que ponerse, como le digo, al corriente, ya sea poner al corriente su vehículo o al corriente la licencia de su negocio, cualquier cosa. La corrupción de la mano con el tema de inseguridad, porque los grupos criminales siempre luego son aliados de las autoridades, luego son los que, pues, están allí haciendo y deshaciendo. Los grupos criminales, escuche usted que nunca, nunca son combatidos, los grupos criminales que constantemente se empoderan, los grupos criminales que tienen sometidos a pueblos, a pueblos enteros, que los tienen como rehenes, que los tienen secuestrados, de verdad. Y eso usted lo sabe, usted constantemente se entera porque le informamos de todo lo que pasa. que por el tema de inseguridad, que precisamente porque los grupos criminales, una vez empoderados y con el control de los diferentes lugares, plazas, municipios o comunidades, ellos llevan a cabo sus prácticas, las prácticas de extorsión, de secuestro, de asesinatos, violaciones de mujeres y demás. Y que los pueblos, los habitantes se tienen que organizar, los habitantes tienen que, pues, allí tomar la difícil decisión de tomar las armas, de instalar barricadas para ser ellos los que se encarguen de la seguridad, para ser ellos los que velen por la tranquilidad y, por supuesto, por su patrimonio. Así como usted lo escucha. Porque los criminales, una vez que ellos tienen el control en todos los sentidos, lo despojan de todo lo que usted tiene. Y mire, al día de ayer, el día de ayer en Siragüen, en el estado de Michoacán, este lugar turístico, un lugar atractivo, precioso, hermoso en sí, pues sus habitantes tuvieron que también, ya luego del cansancio de que las autoridades no les hacen caso, de que las autoridades los ignoran, se hacen de la vista ciega y de oídos sordos y que los criminales constantemente los traían allí, pues, secuestrando, extorsionando, quitándoles su patrimonio. Tomaron la difícil decisión de tomar las armas, de instalar barricadas y ser ellos, los que se encargan de su seguridad. Un municipio más, un pueblo más que se une, precisamente, o que se suma a estos tantos que son los que velan por su seguridad porque las autoridades brillan por su ausencia, porque las autoridades nunca los toman en cuenta, porque las autoridades los tienen en el olvido. Así como usted lo escucha, triste y lamentablemente, pero es una realidad. Siragüen también, también se suma a estos pueblos que ellos se encargan de velar y cuidar de su seguridad. Lo que le corresponde a la autoridad, lo que le corresponde al gobierno. Así, así las cosas. En estos días, en esto que le resta ya a la administración de Silvano Aureoles Conejo, una administración la más corrupta, la más corrupta, de verdad, en la historia de Michoacán y lamentablemente ocupando los primeros lugares a nivel nacional y asimismo los primeros lugares en temas de inseguridad. Luego, bueno.